Yo soy la que te ama sin medida Y hace lo que sea por tu amor Soy quien está sintiendo en carne viva Por ti un cariño más grande que el sol Si un día grito tu nombre al viento No pienses que estoy loca por favor Tan solo quiero que el mundo sepa Que tengo enamorado en mi corazón Y si una noche escuchas que golpean tu ventana No te asustes son suspiros de mi alma Que me llevan pedacitos de mi corazón Y si una noche te pido que me bañes con tus besos Que en tus brazos sientas que yo araño el cielo No me juzgues mal Simplemente estoy enamorada Y si una noche escuchas que golpean tu ventana No te asustes son suspiros de mi alma Que me llevan pedacitos de mi corazón Y si una noche te pido que me bañes con tus besos Que en tus brazos sientas que yo araño el cielo No me juzgues mal Simplemente estoy enamorada No te asustes son suspiros de mi corazón 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 Gracias.